... Nos encontramos en Cablevisión, Cañada de Gómez, con Federico Garcete, gerente. Federico, gracias por este contacto. Bueno, se viene un sorteo muy especial para los clientes. Contanos un poco a los televidentes de qué se trata. Sí, queríamos ir beneficiando a los clientes. Así que, bueno, en este momento estamos haciendo un sorteo. En este sorteo el premio es un par de entradas al Teatro de Estravaganza, que se basa en el Metropolitano, en Rosario. Y no solamente la entrada al teatro, que en este momento van a ser dos pares de entradas, sino también la cena para dos personas y también el alojamiento en Hotel Plaza Real de Rosario. Qué bueno, un premio para no desperdiciar en cuanto al que le gustan todas las actividades teatrales y espectaculares, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con este espectáculo de Estravaganza, que realmente es un espectáculo de primer nivel. Sí, sí, la verdad, por lo que hemos visto en la tele y lo que han podido disfrutar de Estravaganza, la verdad que es un teatro de primer nivel, una obra que la verdad que hay un montón de actores, de artistas, de primer nivel. Así que, bueno, esperemos que disfruten los clientes de Cañada de Gómez y alrededores, que disfruten de este premio. Bueno, ya no hay más tiempo para participar, pero la gente, ¿cómo era la mecánica de participar en el sorteo de estas entradas? Sí, presentando un cupón, completando sus datos, aquel cliente que sea mayor de edad, titular del servicio y que esté con la cuota al día, participa en este sorteo que estamos brindando. Hay que aclarar que no es solo para clientes de Calvisión de Cañada de Gómez, sino también de las otras sucursales. Exactamente, acá están localidades que pertenecen a Cañada de Gómez, como Villa Loíza, Bustinza, Amstron y también localidades como Totoras y Las Parejas. Qué bueno, así que, bueno, en el minuto nada más vamos a hacer el sorteo. Imaginamos que también la gente que va a ser favorecida, después vamos a dar a conocer los nombres, también cuando sea acreedora de lo que son las entradas va a tener que pasar a retirarlas aquí por la sucursal, ¿no? Sí, exactamente. Déjame recordar que estamos con el escribano Ferraro para que constate este sorteo y sea transparente, como para ver que el folleto que sale, el cupón que sale, es el cliente ganador, que bueno, ustedes lo van a transmitir por la pantalla, si sabe, se va a enterar por la pantalla y después nosotros le daremos un llamado para que sepa que fue ganador de este sorteo. Bueno, vamos a dar paso entonces al sorteo acá con el escribano de Doros Ferraro y ya vamos a sacar los primeros cupones, bien removiendo como es habitual, para dar un poco de transparencia, y vamos al primero entonces cuponcito, mientras el escribano está chequeando, ¿está en condiciones? Sí. Rosa Romina Coagliotti. Bien. La dirección es Rawson 1359 y el DNI es 6.193.759. Obviamente eso pertenece a un cliente de la localidad de Cañada de Gómez, lo repetimos entonces, Rosa Ramona Coagliotti. Es Rawson 1359, titular del DNI número 6.193.759. Bueno, si la cámara me sigue ahí, entonces el cupón ganador de Rosa Ramona Coagliotti, que es uno de los clientes que ya se hace, ha creado el primer par de entradas, ¿es así? Exactamente, ya se ganaría entonces un par de entradas a Estravaganza, la cena para dos personas y también el alojamiento en el Plaza Hotel de Rosario. Procedemos ahora a la extracción de un nuevo cupón, en este caso de las sucursales de la región, como decíamos, Villa Loíza, Totoras, Bustinza, Villa Loíza y también Amtron. Así que vamos a extraer un cuponcito para otro nuevo par de entradas, con el alojamiento y con la cena para dos personas. Bueno, en este caso corresponde a la Amanda Ríos, titular del DNI número 4.673.173. Perfecto. Avenida Maipú, 1355, no dice la localidad, pero bueno, como deja su número telefónico, seguramente después van a chequear, sí, por el número, por la característica, puede ser la localidad de Totoras, obviamente, que después se chequeará, permítame, Eduardo, se chequeará a través del número telefónico, ahí estamos, con el nuevo sorteo, este, el último cuponcito, como decíamos, para el último par de entradas, Amanda Ríos fue la ganadora, en este caso, de lo que tiene que ver con las sucursales de la región. Gracias.